En el Carnaval de Barranquilla hay una comparsa que tuvo su origen en un detergente. La Basilepedia Olímpica presenta Las Negritas Puloy. Eran los años 60 y un detergente de nombre Puloy inundaba las tiendas de la ciudad. En su etiqueta aparecía el personaje de una mujer negra con vestido rojo de bolitas blancas y al mejor estilo de la época con un afro voluminoso. Esa fue la inspiración para crear esta comparsa de alegres y coquetas bailarinas que dio sus primeros pasos de baile en el barrio Montecristo. Para pertenecer a la comparsa, las aspirantes solo necesitan ser alegres y mover piernas, hombros y caderas al son de borros y fandangas. ¿Y la edad? Tener desde 15 años hasta que el cuerpo aguante. ¡Qué Basile de historia! ¡Qué Basile de tradición! ¡Vacílatela!